Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal un video que de verdad creo y espero que les va a gustar bastante Hoy continuamos con el análisis competitivo de los pokés de espada y escudo Hoy toca uno bastante interesante, varias personas lo están pidiendo Es un poke que la verdad puede llegar a ser interesante aunque claramente tiene sus defectos Pero dentro de todo está bastante cool, no lo vamos a negar y sería nada más y nada menos que el buen Ace Cui ¿Es que es Cui que es? Ace Cui, Skew, 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 no sé, Skew, vamos a decir Skew Está bastante interesante este pokémon, es tipo hielo Francamente creo que es de las generaciones que mejor le ha ido a los pokés de tipo hielo Bueno no tanto pero están decentes varios Y el día de hoy vamos a hablar de una variante de este pokémon Que bien utilizada podríamos decir que de cierta forma este pokémon llega a ser prácticamente inmortal Pero bueno vamos a empezar a hablar acerca de esta bestia Vamos a ver que es bastante interesante la verdad Pero bueno primero que nada vamos a iniciar hablando de sus stats que sinceramente no son la gran maravilla Tiene 75 en HP, 80 en ataque físico, realmente un tanto pobre 110 en defensa física siendo una estadística bastante considerable la verdad 65 en ataque especial, 90 en defensa especial y 50 en velocidad Básicamente resiste bastante, es bastante lento y tiene un ataque regular Entonces no es un pokémon realmente muy destacable Ahora, ¿qué es lo que realmente lo vuelve interesante? O lo que lo ha vuelto el centro de atención de varias personas Básicamente su habilidad Su habilidad es una clase de habilidad parecida Podríamos decir que inferior de cierta forma a la de Mimikyu Ya que esta habilidad Ice Face, cara de hielo no sé cómo se llame en español la verdad Lo que hace es que recibimos un golpe de categoría física Y no nos hace daño directamente Sino que podríamos decir que golpea a la cabezota que tiene Y primero tiene que rompernos esta cabeza Para después poder atacarnos directamente a la vida Algo parecido a lo de Mimikyu Como si fuera un sustituto que siempre va a funcionar En contra de ataques de categoría física Está bastante cool Ahora, lo malo o lo inferior a la habilidad de Mimikyu Básicamente es que solo es para ataques físicos Ya que si por otra parte el rival viene con un ataque de categoría especial El golpe si nos va a conectar directamente Ahí es donde estaríamos perdiendo un tanto en este instante Ya que al final del día Cuando lo vemos cambiar un poke que pegue por el lado especial Siempre es de las mejores opciones Porque sabremos que le podemos pegar directamente a esta bestia Cosa que obviamente nos viene bastante bien Ahora, es lo inferior pero tiene una parte bastante buena Y es que esta habilidad, esta cabeza de hielo Se puede regenerar Siempre y cuando esté granizo y nos la rompan Mientras esté el granizo se va a regenerar Cosa que está muy cool Entonces, utilizando bien el tema de este Pokémon y el granizo Podremos ir regenerando la cabeza de formas infinitas Entonces, es ilógico que alguien por el lado físico Nos pueda destrozar Porque básicamente lo estaremos regenerando Una tras otra, tras otra vez Ahora, dicho esto vamos a ver otra pequeña curiosidad Acerca de este Pokémon Que la verdad, si es bastante interesante Porque tiene un montonal de factores y demás cosas El otro tema interesante de este Pokémon Es que cuando nos rompen la habilidad La cabeza cambia de forma Cambia a este que es básicamente parecido Pero con una cabeza más pequeña ¿Saben? Y una vez que cambia No solamente cambia en forma estética Sino que también cambia en tema de estadísticas Ahora, las estadísticas de este pasan a ser las siguientes De tener un total de 75 de HP Se conserva 80 de ataque Igual se conserva La velocidad de 110 Obviamente al tema de perder la cabeza Se ve reducida a un total de 70 El tema del ataque especial de 65 Se mantiene La defensa especial de 90 Se reduce a 50 Cosa que es bastante Y el tema de la velocidad Aquí es donde le viene bastante bien De ser un Pokémon bastante lento Que se entiende por la cabezota A perderla Pasa a tener un total de 130 de velocidad Obviamente entendiendo Que aquí ya no aplica el tema de la habilidad El Ice Face Aunque algo que me parece bastante curioso Raro, peculiar y extraño Para serles sincero Es que Es que esta habilidad Bueno, esta defensa que tiene No es que importe demasiado En esta estadística En esta forma Porque cualquier ataque físico Pues va a romper la habilidad No es que nos bajen menos o más Porque al final del día El golpe lo recibe la cabeza Y la pierde Y después cambia de forma Entonces podría tener perfectamente uno Y al final no nos tocarían Se irían golpeando a la cabeza Y ya después se rompería Entonces La defensa es un tanto ambigua Porque están 110 Pero apenas la tocan Se rompe Y pasa a tener 70 Entonces es medio extraño Por ese lado Como les comento Este Pokémon es exageradamente Extraño Ahora vamos a ver El tema de las variantes Que pueden salir Variantes bastante interesantes Hay diferentes objetos Ya va a depender Completamente del gusto Y de como lo busquen utilizar Primero que nada Tendríamos Casi siempre Va a estar presente La variante de Tambor Ya saben Perder la mitad de la vida A coste De aumentarnos El ataque por 6 Cosa que esta bastante cool Icicle Crash Básicamente un ataque de hielo Con bastante potencia Normalita Y una precisión Un tanto incierta Cosa que esta bastante bien Zen Head Bot Cobertura para Pokés De tipo lucha Cosa que puede estar bastante bien Y Liquidation Obviamente También que le puede venir De maravilla Ya que es Una cobertura Bastante buena Contra Pokés De tipo fuego Roca Y demás Pokés que le puedan hacer Bastante daño A nuestro querido Ace Koon El tema de La naturaleza Va a ser siempre Jolie 252 Velocidad 252 HP Y 4 En defensa Que recalco No se si es tan importante Pero ahí esta Ok Ahora Básicamente El objeto Puede cambiar Bastante La verdad Podemos tener aquí Perfectamente Una tarjeta roja Haciendo que El primer golpe Que recibamos Para tirarnos el tambor Obviamente Pensando A futuro Que lo que vamos a hacer Básicamente Es que Cuando Nos hagan El primer golpe Va a ser en contra De un Poké Que vaya por tema Físico Porque obviamente Ahí es donde Lo vamos a meter Porque ahí es donde Saca provecho A su habilidad Lo metemos Nos golpean Golpean a la cabeza No a nosotros El Pokémon Sale expulsado Nos podemos tirar De el Tambor Y una vez Perdamos la cabeza Y el rival Haya cambiado Vamos a tener Un tambor En este Pokémon Con 130 De velocidad Cosa que Pues está bastante bien Está interesante Seremos rápidos Estaremos a más 6 Le podremos sacar provecho Lo más que se pueda Obviamente Sigue siendo bastante rápido 130 Saben Y si todo sale bien No hay trampas rocas O demás cosas Está súper bueno Para este Pokémon Porque tendríamos Toda la vida 130 Súper rápido A más 6 de ataque Sigue sin ser Muchísimo Porque tiene un stat bajo Pero sigue siendo Por 6 Así que ya después Sería tema Icicle Crash Zen Headbot Y Liquidation Absolutamente A todo lo que entre Cabe recalcar Que aquí se puede Sustituir perfectamente El objeto Ya sea por tema De Redcar Citrus Berry Porque recordemos Porque recordemos Que el tambor Nos va a quitar La mitad de la vida Entonces tendríamos Ya un 75% Al menos También está El tema De las Heavy Boots Básicamente Para entrar Comodo Ante trampas rocas Porque seguimos Siendo tipo hielo Y seguimos siendo Bastante frágiles Ante las mismas Y obviamente Cuando vamos a tirar De un tambor Se Se tiene que Barajar Bastante la posibilidad De que van a estar Puestas Y que van a ser Muy complicadas Para nosotros Ahora Hay una forma Interesante Buena y curiosa De hacer que este Pokémon sea Un tanto Inmortal Y es que Digamos que ya Ok Ya tenemos El tema De Ya estamos Busteados Ya estamos A más A más 6 Ya Tiramos del tambor Ya pegamos Demasiado fuerte Si tiramos De la forma Dinamax Clicando El ataque De tipo hielo Icicle crash Recordemos El efecto secundario De este movimiento Y es que Cada vez Que lo utilicemos Bueno Cuando lo utilicemos Se va a poner El granizo Una vez El granizo Este puesto Se va a Regenerar La cabeza Instantáneamente Entonces Básicamente Si el rival Nos la jugamos Bien Y le tumbamos A todos los Pokés Que vayan Por lado especial Sería un sweep Brutal De este Pokémon Porque nosotros Mismos Podemos activar El tema Del granizo Lo cual va A regenerar La habilidad Lo cual va A regenerar La cabeza Haciendo que Por lado físico No nos puedan Tocar Porque apenas Nos la rompan Estando el granizo Puesto Se va a volver A activar Está bastante bien Se le puede sacar Bastante provecho Lo único malo Es que vamos a ser Bastante lentos Si estamos recuperando La forma normal Obviamente Pero al final Puede estar bastante cool Recalco Si lo que queda Es solamente Poké Que vaya por lado físico Este Pokémon Los destrozó Por completo Ahora Otra variante Que está bastante cool Y que en lo personal Siento que puede funcionar Bastante mejor O que me agrada Bastante Aunque es mucho Más arriesgada Y mucho más complicado Que funcione Es bastante Parecida Al final del día Tambor Icicle Crash Y Liquidation Solamente Que aquí Lo que cambia Es el tema De El objeto Que sería La Salak Berry Que es que Cuando tenemos Un cuarto de la vida Básicamente Nos aumenta La velocidad Por 1,5 Y obviamente También tenemos El tema De sustituto Aquí Lo interesante Sería tirar De sustituto Y Tambor Se activa La valla Después tiramos De la forma Dynamax Tiramos De el tema De Icicle Crash Estaría potenciado No lo fallaríamos Nunca Estaríamos A más 6 Estaríamos A más 1,5 De velocidad Teniendo Obviamente En cuenta Que partimos Con 50 De base Que tampoco Es tanto Pero sería Como que Lo más interesante O la forma De hacerlo Lo más rápido Probable Con respetando La habilidad Y siempre Teniendo esa Confianza Y básicamente Por ahí Es por donde Se podría Mover Al final Del día Lo más rápido Que se puede Regenerándose La habilidad Cada vez Que se la rompen Por el lado Físico Y tal O sea Puede estar Bien Puede estar Divertido O igual Si quieren También pueden Utilizarlo La cabeza Solamente Para tirarse Del tambor Y tratar De supear En la variante Normal Que recalco Tiene 130 Y se le puede Sacar un provecho Interesante Entonces Este es El buen Acekun Es interesante Es raro La verdad Es curioso Es peculiar Puede funcionar Bastante bien Puede funcionar Bastante mal Porque al final Del día Cualquier ataque especial Siempre va a conectar Directamente Y tiene una defensa Especial Malísima Pero Kienikita Y el Pokémon De vez en cuando Se pueda marcar Algún sweep Muy interesante Aquí lo dejo Recomendado Obviamente No creo que vaya a ser De lo más visto Ni de lo más top Porque es bastante situacional Al final del día Así como puede Ser un dios Puede ser como que Un poke perdido En un turno Y pues nada Entonces sería todo De este momento Espero que les esté gustando mucho Que traiga análisis De todos los Pokémon De espada y escudo De un like Para seguir trayendo más Y también le pueden dejar Aquí abajito En los comentarios Quien les gustaría Que fuese el siguiente De hecho esto Me despido Hasta pronto Y adiós